Que ganamos el 99% de las ocasiones, estaréis hartos de oírlo todos los que seguís nuestros vídeos. Y hoy os traigo una prueba de eso. Y os traigo una prueba que viene del juzgado, pero no es una sentencia, lo dice alguien del juzgado. Vamos para allá y os lo cuento. ¡Gracias! Un cliente que os lo cuente en mi nombre. Pero atentos a quién es o qué es. Dejadme que lo lea porque tiene su acento. Dice, buenos días, mi nombre es, lógicamente, amamos datos personales, eso es obvio. Ahora viene lo interesante. Por mi trabajo, soy funcionaria de la Administración de Justicia, he podido saber de vuestro despacho. Nosotros tenemos un volumen de demandas muy alto y un nivel de éxito muy, muy alto. Las personas que trabajan en la Administración de Justicia, precisamente en asuntos civiles, como los que llevamos nosotros, se hartan de ver el nombre de nuestro despacho en un montón de escritos. Por eso sucede esto. He podido saber de vuestro despacho. Trabajo en un juzgado de primera instancia. Ahí es donde entramos nosotros. Y a la vista de que todas estas reclamaciones están siendo favorables para el cliente, me gustaría que me dijeseis si mi caso puede prosperar con la oportuna demanda. ¿Vale? Estamos hablando de una persona que trabaja en el juzgado, que ve las demandas día a día, nuestras demandas día a día, ve nuestras sentencias día a día y, precisamente, porque ve el volumen y ve el éxito, se dirige a nosotros. ¿Ok? Así que esta es la prueba palmaria de que llevamos una porrada de demandas, se hartan de vernos en el juzgado y además ganamos. Aquí lo tenéis por escrito. Sigo. Os adjunto contrato de tarjeta de crédito. También he conseguido que me envíe Caixa Movimiento desde el año 2015, pero no creo que os pueda juntar por email todos. Llevo más de un año intentando llegar a una solución amistosa con el banco, pero me doy por vencida. La solución amistosa suele ser complicada con los bancos si no interviene un abogado de por medio. Ahora viene una parte muy interesante. Dice, respecto a los honorarios, quiero saber si los cobran a pleito ganado o bien piden solicitud de provisión de fondos. Esto prueba que no nos conoce, que no ven los vídeos. Aquí está diciendo si cobramos o no cobramos. Si hubiera visto o nos siguiera en el canal, sabría perfectamente nuestras condiciones económicas, que vamos a éxito, que intentamos ganar siempre las costas. Aquí, como bien os he leído y aparece en su comentario, nos está diciendo si cobramos. Quisiera saber si cobran a pleito ganado o bien piden solicitud de provisión de fondos. Como sabéis, todos los que ven nuestros vídeos, todos los que sois clientes, no cobramos ninguna provisión de fondos para estos temas que nos está diciendo. Está hablando de tarjetas, está hablando de gastos, no cobramos ninguna provisión de fondos. Con este comentario os quería decir que es una persona que no nos conoce por vía telemática, no nos conoce por este canal ni por las redes sociales, sino que como queda demostrado, nos conoce por su trabajo del día a día, así lo dice. Está todos los días trabajando en el juzgado en primera instancia, todos los días ve demandas, todos los días ve sentencias con nuestro nombre, con mi nombre. ¿Qué pasa? Que cuando tiene un asunto como ella, ve que se presenta demandas, ve que se ganan y que hay tanto éxito, dice, oh, a este señor me dirijo. Así de simple, por su propio trabajo. Esa es la prueba irrefutable que alguien que ve pasar demandas todos los días y ve llegar sentencias todos los días, se dirija a nosotros en la prueba irrefutable que, como os digo, llevamos muchísimas demandas y ganamos el 99%, muchísimas sentencias. Y además, se va a dar una alegría cuando le digamos que somos gratis, que no le vamos a cobrar provisión de fondos. Como no ha visto los vídeos, no lo sabe, pero en nuestra contestación, lógicamente, se lo diremos, que nuestras condiciones son esas y que no le vamos a llevar a cobrar ni un euro. Así que, tenerlo muy claro, este documento, este comentario, lo prueba. Alguien que está trabajando en el juzgado, imaginaros, una persona trabajadora de un juzgado, tecleando, llevando la demanda, tramitando la demanda, tramitando la sentencia que dicta el juez, esa persona nos elige a nosotros. ¿Por qué? Ahí tienes tu respuesta, ¿vale? Somos gratis, llevamos, bueno, esa persona ni sabía que éramos gratis, llevamos un volumen enorme, ve todos los días las demandas que presentamos y ve todos los días las sentencias ganadas, ¿ok? Y nos elige. ¿Qué más prueba os puedo dar? Lanzaros, no tengáis ninguna duda, reclamar los préstamos, las tarjetas, los gastos hipotecarios, porque ganamos un día sí y otro también. Y además somos gratis, cosa que esa persona, esa persona que trabaja en el juzgado todavía no sabía. Prueba irrefutable, así que ya sabéis, a por el banco, a por la entidad financiera, sin dudarlo, a recuperar el dinero que es vuestro y que nosotros no os vamos a colar comisión, vamos a pelear por las costas. Ese dinero es vuestro y el banco os lo debe. Si lo intentas de manera amistosa por tu cuenta, puede pasar, como dice ese comentario, que no os haga ni caso. Os mare, os tenga meses y meses y no lleguéis a nada. Dejadnos intervenir, ya verás.